Fue una propuesta del presidente de Argentina, de Alberto Fernández, y me consultó y yo estuve de acuerdo. Me mandó a consultar, me envió la carta y estuve de acuerdo, porque considero que no se debe de utilizar la impartición de justicia con propósitos políticos que no se le puede impedir a nadie que quiera participar en política, ser candidato, candidata, sólo porque se fabrica un supuesto delito, un poco lo que me hicieron a mí cuando el desafuero.